En mi barrio teníamos un vecino que falleció a los 89 años, era don Feliciano y era famoso en la chaviza por dos motivos muy extraños, uno era que tenía 11 dedos y la segunda es que él aseguraba que un extraterrestre lo curó de su brazo cuando estaba joven, él nos contaba que cuando recién se casó tuvo su primer hijo con la urgencia de buscar trabajo, aceptó trabajar como electricista en una construcción al sur de la antes distrito federal, él tenía nociones del oficio pero no del todo y cruzando cables que se da una electrocutada pero sabrosa que se lastimó el brazo para mal, lo llevaban urgencias pero como no contaba con seguro solo en esa ocasión le medio curaron y limpiaron la herida pero hasta allí y en el proceso de recuperación se le hacían llagas y se infectaban y su brazo estaba cada vez peor, total que le dijeron que lo mejor era amputárselo y él se hizo a la idea y aceptó, para esto pues necesitaba un trabajo con seguro social y consiguió uno de velador en una zona industrial donde estaban metiendo muchas bodegas, los primeros días dice que lo pasó normal revisando el lugar y espantando tlacuaches porque se brincaban mucho pero en una ocasión escuchó que al menos un par de personas se brincaron a una de las bodegas seguramente a robar y don feliciano tomó con su mano sano un tubo y se fue a ver de a cómo les toca, cuando llegó vio dos muchachos que se veían malvivientes pero no estaban robando nada se estaban escondiendo y cuando ellos vieron a don feliciano le hicieron la seña con la mano de que no hiciera ruido y se escondiera y apuntaban hacia las cortinas de metal donde se pegan los camiones de descarga, don feliciano dice que vio a los malvivientes pálidos de susto y pensando que se estaban escondiendo de la policía se fue a las cortinas para ver de qué corrían, cuando se acerca a la primera cortina tira de la cadena y dice que apenas se abrió el aire helado le dio de golpe y le empezaron a doler mucho sus dientes como si los nervios dentro de su dentadura estuvieran muy sensibles y estando desorientado se hizo para atrás y vio a lo que él afirma una persona transparente como las malaguas o medusas entró a su bodega, entre el dolor de su dentadura estaba muy aturdido pero si afirmaba que el ser tenía forma de humano con brazos y piernas pero decía que su cuerpo como si fuera de gelatina transparente, el ser entró y como si ya supiera dónde se escondían los malvivientes porque se paró detrás de donde estaban y se los llevó arrastrando jalando quizás como de un lazo invisible o no sabe qué fue porque se notaba que los jalaban pero no se veía con qué, don feliciano pensando que también se lo iban a llevar a él así todo mareado se paró con el tubo e intentó pegarle a ese ser pero este ni se molestó en voltear a verlo, salió por la misma cortina que entró y don feliciano dudando si los perseguía o no al final se animó pero esta vez salió por una de las puertas de emergencia y mientras le quitaba el candado que era complicado con solo una mano dentro de la bodega al fondo salió otro ser, dice que no era el mismo a pesar que eran iguales o al menos eso es lo que don feliciano afirma, el ser se le acercó y lo tomó de su brazo bueno, después lo tomó de su brazo malo y le quitó el trapo blanco con el que se sujetaba y el vendaje, el ser le vio el brazo y desconoce qué le hizo pero sintió como un calambre muy fuerte y después mucha comezón, a los segundos muchas cosquillas y al final mucho calor y mucho frío, como si todas las sensaciones las hubiera tenido en cosa de segundos y fue el último que recuerda porque después él despertó al amanecer en el cadre donde solía pasar la noche, siendo las 6 de la mañana empezaron a llegar los primeros choferes y dudando si todo fue una mala pesadilla o una realidad se fue a las rampas y estaban cerradas, todo normal, él tenía su brazo lastimado aún con la tela que lo sujetaba y su vendaje y aunque se movía de ganas de contar lo que pasó, mejor se esperó llegar a su casa y contárselo a su señora, cuando llegó del trabajo su señora le dijo que le ayudaba a curar las úlceras de su brazo y que le contara lo que pasó, le quitaron las vendas y su piel estaba por completo cicatrizada, las zonas donde tenía muchas lesiones se veían las cicatrices muy sobresalientes pero ya bien sanas y ellos no sabían ni qué pensar, se fueron hacia el seguro y le revisaron todo el brazo y el doctor que estaba llevando su caso estaba sorprendido y dijo que no tiene ni idea qué pasó pero que lo que haya pasado fue para bien porque ese brazo quedó lleno de cicatrices pero con un poco de rehabilitación estará tan sano como el otro, la esposa de don Feliciano le dijo que no comentara nada de esto y que simplemente dijera que se recuperó gracias a dios por el medicamento que le dieron, así pasaron dos semanas y una noche que llegó a su turno del trabajo de velador, el gerente le dijo que acabando su guardia a las 6 de la mañana se quedara un rato más porque una unidad de la gendarmería les iba a hablar a los veladores y seguridad de la zona y él pensó que seguro sería sobre lo que pasó, cuando llegó ahí estaban todos los veladores de la zona, quedan al menos una docena ya que en esa zona estaban poniendo cada mes bodegas nuevas, los gendarmes sólo avisaron que como se está llenando de bodegas y esta zona es medio peligrosa estén bien atentos a que la gente se vaya a brincar y les decía que si eso llegara a pasar no se hagan los valientes y mejor avisen a la patrulla y se escondan donde puedan, dejen que los rateros hagan de las suyas, todos estaban dando sus testimonios de que unos no habían sufrido nada de eso pero otros si decían que habían tenido la mala fortuna de que se brincaran a las bodegas, un señor que velaba una bodega de mezclilla, cuadro y medio arriba, dijo que hace dos semanas se brincaban dos chavos que se veían viciosos a su bodega y estaban robando pantalones, el velador por miedo no dijo nada y se encerró en un cuarto donde guardaban químicos, dice que no sabe qué pasó pero que de un momento a otro empezó a ver cómo los vándalos corrían como huyendo de algo muy asustados y fue tanta su desesperación que no sabe cómo explicarlo pero que algo hizo que brincaran la barda que eran como tres pisos y altura dejando todo lo que habían agarrado como si el cielo se los chupara, el señor al ver que ya no había nadie que le hiciera daño salió a recoger todo y después empezó a sentirse mareado hasta que ya no pudo ni caminar, juntó los pantalones los dejó encima de una planchadora industrial y no recuerda cómo pero despertó en la silla donde suele dormir cuando no hay mucho que hacer, todos le dijeron que seguro estaba en el cuarto de los químicos olió algo y se mareó y sobre los vándalos los policías si le dijeron que les dieran santo y seña de cómo eran porque ellos tienen un reporte de dos personas desaparecidas que chocan con las mismas fechas, don Feliciano pensaba una y otra vez si era correcto contar su versión pero cuando vio que el velador que contó su historia se lo llevaron a la comisaría a declarar el mejor se quedó callado, pasaron los días y don Feliciano estaba muy asustado cuando caía la noche y en una noche en particular escuchó las luces de la patrulla y al salir vio que habían intentado robar otra bodega cerca a la suya, todos salieron al chisme y allí aprovechó para hablar con otro velador, tratando de sacar la información él notaba que ese velador contaba su versión pero sentía que estaba escondiendo algo y cuando ya no se aguantó las ganas le contó su experiencia y le recalcó que con él su secreto estaba a salvo pero que en verdad quiere saber qué fue todo lo que pasó, pero el señor mejor le dijo que ya no se le acercara y ya cada quien se fue a su bodega, don Feliciano dice que apenas se encontró otro trabajo se fue de allí, sobre su brazo les digo que yo lo conocí, ya por la edad se le veía muy arrugado pero se le alcanzaban a ver muchas llagas bien cicatrizadas y nos decía que él ya no le da pena o miedo contar su historia porque ya está viejo, su nieto fue muy amigo mío y como pasaba mucho tiempo en su casa por eso sabía la historia y recuerdo que cuando le mostrábamos imágenes de internet de cómo eran los posibles marcianos él apuntaba mucho a los que eran como seres de luz, quizás no eran marcianos después de todo, quizás eran ángeles u otra cosa, pero cada quien que alguien habla sobre el tema de los extraterrestres yo pido la palabra y cuento la historia de don Feliciano y su brazo sanado por aquellos seres y aunque no lo crean la gente siempre dice que lo creen y me cuentan sus experiencias que a lo que veo son muchas en el centro del país